Hecho de menos el calor de tu mirada Hecho de menos la complicidad de un beso El sonido de un te quiero al resguardo en tu pecho Ver tus ojos un instante y que el día no se acabe Y es que niña, ¿por qué te has de ir tan lejos? Aunque escondan, tú eres todo lo que quiero No me importan ya ni el tiempo, ni el dolor, ni el sufrimiento Solo quiero estar junto a ti Y entre las letras se esconden un beso y un adiós Y las palabras dibujan una lágrima en el corazón Guardando miedos y sueños en un viejo buzón Que esconde quieto, callado, secretos de los dos De los dos ¡Gracias! 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 Cuando veo nuestras fotos y recuerdo Con nostalgia La magia de aquel momento Mi mente me cuenta un cuento del que casi no despierto Sueño que te tengo y que ya no tienes miedo Y entre las letras se esconden un beso y un adiós Y las palabras dibujan una lágrima en el corazón Y entre las letras se esconden un beso y un adiós Y las palabras dibujan una lágrima en el corazón Y entre las letras se esconden un beso y un adiós Y las palabras dibujan una lágrima en el corazón Y entre las letras se esconden un beso y un adiós Y las palabras dibujan una lágrima en el corazón Y entre las letras se esconden un beso y un adiós Y entre las letras se esconden un beso y un adiós